Se llega a un espacio político para recuperar dinero. Uno, dos, y a partir de ahí se comienza a trabajar con la política tradicional. Y la política tradicional implica, primero, recuperar dinero de la campaña. Uno, dos, ayudar a los amigos. La meritocracia desaparece. Tres, el político ya no va a la población, así como fue al inicio pidiendo votos, sino pide que la población vaya a su oficina. Y consecuencia de ello, comienza a darse esa desconexión. Y al darse esa desconexión, movimientos radicales, de izquierda o de derecha, lo aprovechan. Tres, eso genera también que se desarrolle actos de corrupción, municipio, gobierno, Estado, etc. Entonces, el político tiene que pensar que cuando uno llega a la política es para servir. Y al servir tenemos que estar con la población. Y al estar con la población tenemos que trabajar por el bien común.